Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en Parasite Evil, nos encontramos en esta gran aventura, estamos en el día número 3, estamos en el comienzo de este día, y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. 30 horitas para comenzar, nada mal, ¿verdad? Nada pero nada mal. Es un desastre esta habitación. ¿Qué noche más larga? ¿Has dormido bien? ¿Has estado aquí toda la noche? Te dije que te fueras, podrías haber muerto. Los científicos solemos creer algo cuando tenemos pruebas de ello. Manías nuestras. Además, ¿qué? Nada, nada. Nada. Daniel. Qué gozado conducir sin tráfico, ojalá siempre fuera así. Daniel. ¿A qué esperáis? Tenemos trabajo que hacer. Daniel, gracias. De nada, mujer. Ahora toca prepararnos bien. Hay una armería por aquí cerca. Vamos a ver qué encontramos. Creo que por aquí hay una farmacia. Vamos allá. Alegres a cara. Vamos a ver qué encontramos. Pues vamos hacia aquí a la armería. Se lo traigo hasta la farmacia. Veo que era cierto eso de que en América venden armas al ciudadano. Eso aquí, las damas primero. Está cerrado. Apártate allá. Daniel, ¿no irás a...? Lo siento, pero es una emergencia. ¿En serio? ¿Soy policías? ¿En serio? ¿Soy policías? Creo que era cierto eso de que en América venden armas al ciudadano. Esto es una emergencia, así que cojamos lo que podamos. Bueno, tiene un tiro ahí nomás. Por poco nos peguen nosotros, que estamos ahí al lado. Vamos a juntar lo que veamos. Vamos a juntar lo que veamos. Cargo más uno. Alcance más uno. Coge lo que más os guste, señoritas. M11. Bueno, que estará llena. No es una arma. La M11. Tiene más balas. Y tiene más balas. Alcance mucho menor. Y ataque bastante menos. Pero aún no está nada mal. Alcance. Vamos con la M. Cargador más uno. Con la M. ¿Y qué más? Bien. Borrados. Balas. Una G19. Y a ver. Chatar, voy a tirar un par. Chareco R1. Perfecto. Bueno, vamos a equipar. Vamos a hacer el SP1 y el SP1. Va a meter energía. Metal crítico. Voy a tirar una defensa. Ahora que va a estar bastante mejor. Igual es el auto que probemos. Pero bueno, podríamos hacer un punto extra. La mejora, ponele. Y aquí tenemos más 10, por ejemplo. Otro de plus. Y así estaríamos bastante a tope. Todas las defensas que le metimos a este fueron al plus. Entonces ahora cambiamos. Y mejora muchísimo el otro. Y ahora tenemos dos espacios en el inventario. No, por acá me parece que no. No. Yo la chatarra porque sí. ¿Cuántas armas? Pues sí, unas cuantas. Bueno, vamos de aquí. Tenemos lo necesario por acá. Si, no recuerdo mal. Le está todo. Para que no hay nada. Bueno, le dieron buenas cositas. No fue poca cosa. Pero se ven muchas más armas acá. No me están timando. El detalle de los vidrios para ahí. El sonido de vidrios. Está bastante bien. Es un pequeño detalle. Que pensé que no iba a sonar, realmente. Por eso me sorprendió. Creo que por aquí hay una farmacia. Pues sí. Precisamente por aquí. No me gusta nada las farmacias. El olor de los medicamentos me da náuseas. Veo que hay bastantes medicamentos. Y parece ser de los buenos. La cerradora está rota. La cerradora está rota. Perfecto. ¿Qué le pasó a este tipo? Parece un niño en una tienda de juguetes. Nunca atenderé a estos científicos. Bueno, aquí hay varios ítems como escondidos. Por ejemplo, aquí hay un defensa más uno. Vamos a hacer más cheta aún nuestro chaleco. A ver, acá creo que había un ítem que no me interesa demasiado, pero vamos a juntarlo. Está acá. No me acuerdo si está acá o acá. Me interesa, me interesa, me interesa. Pero bueno, ahora no tengo espacio para estas cosas. Vamos por aquí, no por allá. Vamos por los cofres. Vamos a achatarla. Tenemos una herramienta. A ver en qué podemos usarla. Está bastante bien esto en una capacidad, pero también en el 1 y 2. Este está bastante bien. También en el tema de las balas. No sé si mejorar las balas o mejorar el... ¿Qué sé? El 3x4 también está muy bien, de hecho. Pero el 2-1-2 también está bastante bien. Este arma está bastante bien también, pero bueno. Vamos a... Ahora se la... Ya saben cómo es esto. No es para todo ésta. Perfecto. Hacemos uno. No debí juntar la chatarra. Uno, dos, uno. De hecho voy a dejar la chatarra acá. Luego voy a juntar... Ah, no, no es necesario, es la chatarra simple. Tenemos un relajante. Y medicina 2. Y por acá era... Jolín, no acuerdo si por acá era... O por dónde está Maeda. Ve acá, ¿verdad? No. Sí, sí, ojalá pudiera llevarme todo esto a Japón. No me dejes bugueada. No me dejes bugueada que... Qué destrozo, amiguito. Bueno, por cierto, conseguimos una porra a dos. Y teníamos porra a uno, así que... Podría dejarla, pero vamos a dejar la actitud acá. Y recién acabo de descubrir dónde está más o menos lo que... Perfecto, lo que estaba buscando. Perfecto. Así me gusta. Me costó un platito encontrarlo, así que bueno. Sí, me llevo esto. Y bueno, es un para chatarra, pero bueno, ya... Ya formaremos luego. Y ahora sí vamos a irnos. Ah, esto va a pasar por acá, es cierto. Y ahora sí ya nos vamos. Ya fuimos de compras a la farmacia y al salón de armas. Así que toca irnos. Oye, ¿tú te sientas delante conmigo? Vamos, armados, hasta los dientes. Venga, subí al coche. Seguro que Daniel se llevó mucho más armas. ¿Sabéis de algún sitio donde poder hacer unos experimentos? Quiero comprobar una cosa. Pues sí, conocemos uno. Vamos. Aquí ya no hay norma de tráfico. Ahora podemos atacar por cualquier calle. Un museo, Central Park. Vamos primero acá, a la estación. Algo muy importante que tenemos que hacer acá, que es cimentariarnos un poco. Dejar un poco de las cosas que tenemos, que tenemos un montón. Yo casi no puedo hacer nada con las cosas que tengo. En realidad, qué fastidio. ¿Qué pasa con esta ciudad? Tengo que agarrarme de aquí. Me gustaría montarme a un rancho y estar tranquilo en el campo. Puede ser en este momento que te hubiera venido alguien, amiguito. ¿Cómo están las cosas acá? Un rancho. Niña de perlas. Lejos de todo. Malitas. Seguro que encuentras un montón de cosas interesantes. Si encuentras algún cromo de armas, trámenlo aquí. Soy coleccionista. Cromos. No esperaba menos de un simple como tú. Malito gafiestas. Venga, ya hemos hablado bastante. A trabajar. Vaya. ¿No te estás ocupando de un caso? Adelante, ve por esos idiotas. Espero que no tengas que usar tu arma. ¿Quiere dejar algo aquí? Sí. Quiero dejar bastantes cosas he hecho. Porra. La dejamos. Esta es la machine gun. Esto lo dejamos. P22. También la dejamos. También la dejamos. La porra 2 creo que no la puedo dejar. Así que... Bueno. Tengo un chaleco. Ufff. Me voy a dejar el charco también. Así que... Quiero hacer espacio. Un chatarra. Yo te guardaré la chatarra. Puede ser útil para fabricar piezas de armas. Y objetos. ¿Qué podemos dejar? Todo. Ahora tengo dos revivir. Uno lo dejamos. Medicina 2. Tenemos muchas. Medicina 1 también. Llave de oso también. Revivir también. Antídoto. 1, 2, 3. Relajante. Curo premio la parálisis. Ufff. Qué se yo. Me dejo la 3. Con esto creo que estamos. Vamos. Yo hasta llevo muchas cosas. Pero bueno. Ah, por cierto. Ya que estás... No. Ordename todo. Porque tengo todo un desastre. Bien. Inventario. Bastante bien. Sí. 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 Creo que está bien. M11. Tal vez en algún momento lo usé porque tiene muchas balas, pero no sé. Por eso me la dejaba. Tienen muchas balas y eso es muy bueno. Tal vez le de las balas del otro, no sé. Ah, por cierto, hay un cofre detrás que no abrí. Que no creo que te da... ¿Qué le hicieron uno o algo así? Oh, no. Está muerto. No, mentira. Sí. ¿Qué es que? Shiva. Me haces coquillas. Cuida de Ben, Shiva. De lejos parece volar un... Bueno, si lo ves medio así, rápido. Parece un jerco de sangre, pero después te das cuenta que es el nene con una ropa roja. O por lo menos así me parecía a mí. Esa está abierta. Pero esta... No. Por medicina 1. ¿Y qué hacemos con esa medicina 1? Pues la agarramos. Y se la damos a nuestro amiguito. O sea, esto es así. Somos así de genial nosotros. Entramos para juntarle una medicina que tiene al lado y luego se la damos a él para que nos las guarde para nosotros. Así de copados que somos. Son infinitas la medicina 1 y también las varas. Cada vez que entras y salís de la estación, creo. Está todo vacío. Sí. Pues nos vamos. Creo que sería alguien para charlar y eso, pero... Va a ser que no. Vamos a la siguiente parte que tenemos que ir. En este capítulo no va a haber mucha acción. Por no decir que no va a haber nada de acción. Pero bueno, son cosas importantes de la historia, ¿no? Y juntamos varias cositas. Encontramos secretitos. Cambiamos las armas. Mejoramos. Ya saben, todo es importante. Y ahora vamos a ver un pedazo de la historia. Creo que nos fuimos acá. O sea, creo que no le mostré lo que había acá, ¿no? Este caso me ha arruinado mis vacaciones. Espero que me lo compensen con creces. Oye, el paso está prohibido. No creas que por ser policía puedes entrar donde quieras. Eh, te vi en la tele. Eras de la 17, ¿verdad? He debido que fuiste la única superviviente. No creo si habíamos hablado ya, ¿no? O no. Pero bueno. Disculpen si ya habíamos hablado. Ahora mismo... Quiero mostrarlo. Se entrapaga y está lo mismo. Hay un policía ahí vigilando. Y vamos al museo. Porque Maeda dijo que necesitaba un laboratorio. ¿A dónde vamos? ¿Sabéis si hay algún laboratorio para investigación por aquí cerca? ¿Por qué lo preguntas? Me gustaría hacer un experimento y probar unas cosas. Puede que sea importante. Podríamos ir al laboratorio de CLAP en el museo. Allí tiene equipos muy buenos. Ni hablar. Cualquier sitio menos ese. A estas alturas ya habrán evacuado a tu querido doctor. No creo que haya nadie. Por mí no hay problema. Daniel, ¿qué opinas? Está bien, maldita sea. Pero quiero una buena conversación. Museo Americano de Historia Natural. Así que este es el famoso Museo Americano de Historia Natural. Es justo como lo imaginaba. ¿Seguro que aquí hay un laboratorio? Sí, espero no encontrarme a ese imbécil. Aunque si lo han evacuado, esto debería estar de cierto. Vaya, para ser un laboratorio pequeño tiene buenos equipos. ¿Qué quieres probar? Sí, sí, a ver si lo encuentro. Conseguí una muestra de algo gelatinoso de la ropa de Aya. ¿Algo gelatinoso? Sí, parece que son restos de las células de Eve. De Eve. A nivel celular su poder no puede ser tan fuerte como ha dicho Aya. ¿Qué hace con esa aguja? Quiero ver si esta cosa y mi sangre… ¿Qué hace con esa aguja? Quiero ver si esta cosa y mi sangre… ¿Qué es? ¿Qué es? Tu células están rodeadas por… ¿Por mitocondrias? Bueno, por Eve. El caso es que se ha apoderado del número de medias. núcleo. Supongo que a las bestias que te atacaron les pasó algo similar. ¿En serio las mitocondrias pueden controlar el núcleo? Las mitocondrias normales no. Pero las de ahí parecen haber sufrido una serie de cambios evolutivos muy grandes. O al menos esa es mi teoría. Normalmente las mitocondrias necesitan oxígeno para generar una energía llamada ATP o trifosfato de adenosicina. Dicho oxígeno lo reciben del núcleo, el cual no podría funcionar sin la energía que generan las mitocondrias. En resumen, ambos órganulos se necesitan mutuamente, pero en este caso no. Parece que Yves ha evolucionado o mutado y ahora tiene el poder para invertir esta simbiosis. ¿Es posible hacer eso? Parece ser que sí. E incluso con tan pocas células a su disposición, las suyas tienen todo este poder. ¿Tenéis idea del poder que debe tener Yves en su interior? Maeda... ¿Sí? ¿Puedes analizar mis células? Sí, claro, pero... Quiero saber por qué esos poderes no me afectan. Y quiero saber por qué me conoce. Vaya. Por favor, Maeda, necesito respuestas. Como quieras. Gracias, Maeda. Sígueme. La extiende la mano. ¿Así? Sí, perfecto. Ahí. ¿Ahora llevo esto al microscopio? Creo que será mejor que lo veas tú misma. ¿Qué ocurre? ¿Es algo malo? No... 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 es que no tengo ni idea. ¿Conocéis la obra de Richard Darwin titulada El Gen Egoísta? En ella dice que los genes actúan de una forma que permita sobrevivir a su especie. De ahí el término de egoísta. ¿Y eso significa? Creo que Eve quiere destruir a todas las mitocondrias excepto las suyas. Y como respuesta, las mitocondrias de Aya han desarrollado el poder para hacer frente a eso. ¿Y por qué solo las de Aya? Las nuestras autoras deberían poder hacerlo también. Ni idea. Quizás sea el desarrollo natural de las cosas. O vete tú a saber. Doctor Clamp. ¿Qué hacen en mi laboratorio? Esto es un allanamiento. ¿Qué hace aquí? ¿Debería haberle evacuado? Exijo saber qué hacían aquí. Nosotros solo... Hemos recibido órdenes de evacuar la ciudad, Doctor Clamp. Creo que debería... Ya lo decía yo. Los policías soy el problema de esta ciudad. Lo siento. Fue culo mía, sabe. Yo les pedí que me trajeran aquí. ¿Y quién diablos es usted? Yo soy Kunihiko Maeda, un científico de Japón. ¿Y qué hacía usando mi microscopio? No puede ser. ¿De dónde ha sacado esta muestra? Responda. ¿De quién son estas células? No me acuerdo. ¿Me toma por idiota? Estas células serían incapaces de alterar el estado natural del cuerpo humano. Ellos son de su amiguita, ¿verdad? Sus células poseen una gran cantidad de energía, gente. ¿Ha notado algún cambio corporal? Yo... Sensación de sofoco, quizás. Tomaré ese silencio como un sí. ¿Ha sufrido algún desmayo últimamente? ¿Eh? ¿Se puede saber qué hace el hombre de mi hijo en esta lista? Y también está el de Rain. Más vale que se explique el clan. Hablé. Cuéntemelo todo, ¿me oye? Quíteme las zapas de encima. No tengo por qué dar las explicaciones. ¿Cómo dice? Daniel, cálmate. Daniel. Mierda. Fuera de aquí. Siento lo ocurrido. Recuerde lo de la evacuación, por favor. ¿Está contenta de tener a ese bárbaro como compañero, agente hebrea? Yo, eh, gracias y adiós. Ya es demasiado tarde. Nada puede detenerla. Y bueno, eso es algo que veremos ya en la siguiente parte. Si podemos detenerla o no, aún queda mucho de juego. Y poco a poco vamos avanzando en la historia. Pero bueno, me parece un buen momento para ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Creo que hayas disfrutado mucho esta aventura. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Gracias. ¡Gracias!